Mire, con ricura, con sabrosura y con sabor, movieron el botellón con el son jarocho. Sonó el arpa y hasta el acordeón, valga usted la expresión, en mercados de Coatzacoalcos. Jaranas, músicos, bailarinas y cantantes del son jarocho se adueñaron de los pasillos del mercado Coatzacoalcos de manera imprevista este fin de semana para deleitar a sus visitantes con alegría, danza y folclor por algunas horas. De hecho, en Minitlan, este trabajo en un kinder con niños desde dos años hasta seis años. Es realmente una estrategia pedagógica para, pues ahora sí que inculcar valores, cualquier tipo de enseñanza se puede dar a partir de esta metodología, ¿no? La música es una herramienta, el arte en general es una herramienta, ¿no? Bueno, aquí se va a realizar un flash move. El concepto del flash move realmente es en la intervención de lugares de manera espontánea, ¿no? Se apropia del escenario y se realiza la actividad, ¿no? En este caso del fandango, el fandango es la fiesta jarocha. Los músicos y bailadores se reúnen en torno a la tarima. Provenientes de Minatitlán, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, los grupos de niños, niñas y jóvenes, Las Iguanitas y Son Yolotzin hicieron bailar en la tarima a quienes se acercaban para disfrutar de este evento donde el son se hizo escuchar. Héctor Israel Nava Guerrero, director musical y encargado del evento, detalló que de esta forma se trata de rescatar e inculcar la música del son jarocho. En todo el estado, ¿no? Estamos carentes de cultura y es triste que cuando viene gente del extranjero apreciar lo que se hace, aquí estamos vacíos, ¿no? Hay gente, autoridades, personas con cargos referentes a la cultura que no tienen idea de lo que es realmente la tradición, ¿no? Tanto la música, las lenguas. Lamento el poco apoyo por parte de las autoridades para poder realizar este tipo de eventos en algunos lugares públicos. Sin embargo, aseguró que continuarán insistiendo y enseñando a los niños el son jarocho. En las imágenes, Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.